El cine ha tenido en la literatura un aliado fundamental para desarrollarse tanto como arte como industria. Lo ha hecho yendo a buscar historias que filmar y también yendo a buscar a escritores para que escribieran grigones. Sabemos de casos muy famosos como la relación que tuvieron con el cine Fitzgerald, Graham Greene, Nabokov y otros un poco menos conocidos como el de Alfred Hayes cuyas novelas contando ese universo de Hollywood, si quieren pueden ir a comprar en el stand de la bestia equilatra que además es muy buena literatura. Esto en principio ya nos transporta al mundo de la adaptación, que es un territorio no siempre pacífico en el que hay una serie de tensiones entre cineastas y escritores. De eso seguramente vamos a hablar algo esta tarde. Pero pensaba yo que es muy interesante también ver cómo se lee la influencia entre estos dos mundos desde el otro lado, desde el lado de la literatura. ¿Qué pasó con la literatura después del cine? Cuando los lectores empezamos a ser espectadores y por lo tanto menos pacientes como receptores, más sofisticados, menos inocentes y a exigir más. O sea, nociones como la de punto de vista, nociones como la de ritmo, como la de estructura narrativa, no pudieron mantenerse al margen, impermeables a la llegada del cine. Cuando fui invitado a esta mesa pensando en las relaciones entre el cine y la literatura, llegué a una conclusión, en realidad era algo que tal vez he venido pensando en los últimos tiempos y lo he conversado incluso con colegas y también ayudado por lecturas que uno ha hecho, que en cierto sentido la literatura y el cine podríamos pensar que son casi lo mismo. Obviamente trabaja con materiales muy distintos, pero en el fondo, en lo esencial, se trata de generar una representación del mundo a través de símbolos, de formas que pueden manifestarse a través de narración, descripción o de otras maneras, pero que a pesar de que los materiales con los que trabajan son muy distintos y eso plantea soluciones técnicas en cada caso muy distintas, en lo esencial no hay tanta diferencia. Me acordaba de algo que contaba Borges o escribió Borges alguna vez, él tenía una enemistad en sus comienzos cuando él era muy joven con Lugones y de alguna manera él se plantó como poeta en las antípodas de Lugones. Pasados los años, cuando ya esa furia inicial se había aliviado, él llegó a la conclusión que finalmente a pesar de que se llevaban 20 o 30 años o tal vez menos y de alguna manera lo que irrumpió con la generación de Borges era una respuesta a la generación de Lugones, tal vez el futuro, no, tal vez no, él estaba seguro que el futuro, los siglos siguientes iban a verlos a ellos como contemporáneos, o sea que esa diferencia generacional al final iba a desaparecer. Y de hecho, ya desde hoy podemos pensar que hoy los vemos casi como contemporáneos a Lugones y Borges y esa diferencia generacional que era tan fuerte en ese momento se ha disipado. Y pensaba lo mismo en relación al cine y la literatura, fantaseo con un investigador tres siglos hacia adelante, investigando qué era lo que hacían los cineastas y los escritores, y le va a aparecer a ese supuesto investigador como básicamente lo mismo, como gente que inventaba historias con distintas herramientas. En ese sentido creo que son más las similitudes que las diferencias, aunque parezca curioso. Me parece que es más interesante, o a mí siempre me pareció más interesante profundizar en las similitudes que en las diferencias. De hecho, yo cuando era adolescente quería ser escritor, por alguna razón terminé convirtiéndome en cineasta y hoy pienso que de alguna manera mi fantasía de ser escritor no dejé de cumplirlo, y no por el hecho de que escriba mis propios guiones, sino que cuando hago mis películas, de alguna manera me siento escritor y me hago cargo de la tradición de la literatura, que en ese sentido es la misma tradición. Creo que Godard decía eso de que el cine es la literatura del siglo XX, que siempre en Godard hay algo de broma, pero siempre hay algo de verdades muy profundas en esas frases. En ese sentido creo que son parte de la misma tradición. Tanto en la literatura como en el cine, más que escribir sobre temas, sobre tramas, sobre estructuras dramáticas, cuando uno está escribiendo en realidad, lo que está escribiendo es un trabajo microscópico. Se escriben escenas, se escriben diálogos, se escriben frases, no se escriben temas ni se escriben tramas en el aire. Uno puede tardar dos años en escribir una película o en filmar una novela, perdón, escribir una novela, mirá justamente lo que vos decías, pero los procesos son radicalmente distintas. Yo estoy de acuerdo con Juan en lo que dice, que a la larga vuelven a tocarse, pero también estarás de acuerdo que los procesos son radicalmente distintos. El cine es caro, se hace en equipo. Aunque uno haga una película de cinco personas del cine independiente, es caro el cine, siempre va a ser caro. La literatura, que en realidad muchos dicen, es mucho más caro que el cine, porque un escritor tiene que bancar dos años escribiendo y nadie le paga un peso, entonces muchas veces es mucho más caro hacer literatura que cine. Pero hay un lugar de lo formal que el cine es más caro que la literatura. Y desde ese lugar, en nuestra cinematografía, y me animo a decir, en todas las cinematografías de América Latina, sí o sí el lugar donde uno ahorra plata es decir, reescribe el guión. Y lo reescribe, y lo reescribe, y lo desgrasa, como dicen los norteamericanos, y no deja escenas que no filma. Porque eso es lo peor que le puede pasar a un escritorio, a un director, que es dejar escenas que escribió, que filmó, y que no metió en el montaje final. Es un problema importante. Desde ese lugar, el cine sí genera, creo que todos los que hacemos cine lo sentimos, un poco más de encasillamientos en el sentido de que uno tiene que trabajar en una previa, pensar un plan de rodaje, ajustarse y ceñirse a cosas que son un poquito menos imprevisibles. Por el contrario, la literatura en realidad es el universo de los desvíos, de las digresiones, de las asimetrías, y es muchas veces justamente en esos lugares que no están planificados, que uno no sabe para dónde va a escribir en general. Muchos de los que escribimos literatura sabemos que no escribimos con una estructura, que muchos ni sabemos qué va a pasar en la página siguiente. Y es ahí donde uno se pasa una semana sin saber a dónde va a ir, donde en uno de esos desvíos, en una de esas direcciones, apareció la novela. Y eso es lo suculento de la novela. Eso el cine rara vez lo permite, justamente porque hay un planeamiento de un equipo, de una producción, de un dinero. Hay algo de eso, de estar tan suelto, que es muy difícil en el cine, que yo creo que es una de las grandes pérdidas del cine en relación a la literatura, ese elemento. Yo lo que quiero traer hoy acá es que la literatura, para mí, es por sobre todo ritmo y música. Que muchas veces uno deja eso de lado. Y el cine también es ritmo y música. Muchos de los que estamos sentados en un hábit, cuántas veces nos pasamos afinando el montaje, porque si uno va tocando a veces cuadros, a veces segundos, o lo que fuera, el fluir de la película es radicalmente distinto. Hay gente que ve un armado y dice, ¿qué pasó? Cambió. Hubo un pulido que a veces le fue sacando cuadros, pero que cambió en su ritmo, cambió en su música, cambió en el efecto de la película. Eso ni hablar con lo que es un texto literario. Muchas veces yo saqué una frase porque se caía del renglón y me gustaba más la foto, sin esa palabra, para que formalmente formara hasta un dibujo en la página, o porque la música era distinta si tenía un adjetivo de más o de menos. La novela, más allá de que está escrita en una tercera persona, todo el tiempo está ahí la sensación de que el mundo está siendo mirado como un laboratorio, un zoológico, por alguien que disecciona el mundo. Desde ese lugar, la dosificación de la información y todo lo que pasa está tamizado por los ojos de este monstruo que observa esta familia. A mí un poco en relación a lo que decía Juan, no me interesa jamás hacer una adaptación si voy a hacer exactamente lo mismo. No es divertido, no perdería dos años más o más de mi vida haciendo exactamente lo que ya se hizo. Creo que las adaptaciones, si las hace una misma persona además, son divertidas y uno puede sacudir una misma historia, un mismo material, a ver si ahí hay otra manera de contar esa historia, muchas veces radicalmente distinta. Pero eso es algo personal de por qué a mí me divierte adaptar materiales, sobre todo si ya los escribí. Supongo que diferente es si es una novela de otro. Y en el caso de Huacolla, justamente al igual que en El niño pesa, al saber un corrimiento, y la película está contada desde esa nena que se enamora de ese monstruo psicópata y perverso sin saber quién es, todo cambia. La dosificación de la información, la tensión, eso golpea en el tono, golpea en el ritmo, digamos. Hay una explosión enorme simplemente por un corrimiento del punto de vista. Y entonces para cerrar, para mí, creo que más importante cuando uno va a adaptar una novela es preguntarse mucho más que el tema, mucho más que la trama, mucho más que la peripecia y empezar a pensar una estructura dramática, ¿desde dónde voy a contar esta historia? ¿Quién la va a contar? Y desde ahí empezar. Yo la novela, una vez que tuve la historia, y reescribí la novela para que fuera toda para un mismo lado, una de las cosas que decidí era que justamente se iba a contar como una cámara en la nuca de los dos protagonistas. O sea, a partir de que descubrí para dónde iba la historia, dije, bueno, la voy a contar como si yo fuera el punto de vista de narradores, una cámara en la nuca de los protagonistas, que cada tanto se les mete en la cabeza, muy cada tanto. Por lo demás, los está viendo. Y es por eso que de los tres personajes de la novela hay dos que vos no les conocés la cara y hay un tercero al que sí se le ve la cara y es que porque lo ven ellos dos. Por eso la cara de ellos o cierto aspecto de ellos se ve al final cuando se cruzan. En fin, bueno, esta es una novela que la estuve trabajando durante cuatro años, un poquito más tal vez, porque después me tomé como medio año en reescribirla y vengo de... mi origen no tiene mucho que ver con el arte en el sentido de que no es una cosa con la que yo haya convivido desde chico, es una cosa que la vi siempre desde afuera, como consumidor, digamos, nunca me vi como... y fue una experiencia muy fuerte el recorrido que tuvo la novela, porque... yo tenía, entre los que me robaron y los que tengo, ponerle debo haber comprado 70 y pico de libros de anagrama. mandé la novela al concurso de anagrama porque quedaba afuera por páginas, o sea, de los otros concursos. Para el Clarín necesitaba 150, para novelas cortas eran de 90, yo tenía 138 páginas, era una mierda de número porque no entraba en casi ningún lado. Y entonces, hace poco estaba en terapia y el tipo me dice, ¿por qué no achicaste los márgenes? Ni se me ocurrió. No, entraba en... eran mis páginas en los formatos que habían dicho y no entraba. Total que hay una... soy muy fan de Bukowski, aunque ahora está un poco pasado de moda, pero yo lo adoro, lo adoro por esa cosa del tipo que trabaja sin ninguna esperanza. Y yo a Bukowski lo leía, trabajaba en un taller metalúrgico, templado de... bueno, lo que más odiaba que hacíamos ahí era templar los cigüeñales de camiones 11-14, que son unos pedazos de fierro, así que yo los bajaba y subía de la máquina. Era infernal el laburo. Y odiaba darle 5 minutos más al patrón, ¿viste? Entonces, si llegaba 5 minutos antes, me quedaba afuera y leía... y en general estaba leyendo Bukowski en esa época. Y era, ¿viste? la cosa de Bukowski en las fábricas, odiando la vida, al patrón, odiando todo. Y este... y Heralde, leí en algún momento, que decide traducir a Bukowski al castellano en la librería en City Lights, en San Francisco, que se lo presenta Lorenz Ferlinghetti, que es el editor de toda la generación Beat. Digamos, eso para mí es un encuentro de lojete, ¿viste? Estás ahí con Lorenz Ferlinghetti, viene Ferlinghetti y te dice, che, este es Bukowski, y el otro dice, lo voy a editar. Y ese tipo, 15 años más tarde, me manda un mail diciendo, che, tu novela no va a ganar, pero la quiero publicar. O sea, fue muy fuerte para mí eso. Porque no pasé por ninguna instancia intermedia, ¿viste? Sí, el reconocimiento vino del tipo que me había dado todo lo que yo aprendí, no sé, fue muy tremendo eso. Fue muy fuerte esa experiencia. Muchos creen que para filmar una película o escribir una novela hay que empezar a pensar por la trama, por el tema, por estructurar lo que se llama el arco dramático, la estructura dramática, por nociones que emparentan más al escritor o al director con un arquitecto o con un teórico. Yo creo que hay otras nociones que pueden parecer más abstractas y más inasibles y lo son, pero no por eso son menos importantes, que es lo que hoy quiero hablar, que son el ritmo, el clima y el tono. Y tengo acá este plano, que es el primer plano de Lolita de Kubrick, que seguramente muchos lo recuerdan, lo pueden frenar por ahí si querés. Este plano en la película dura casi un minuto. Y es el primer plano que ya estaba escrito en el guión que el propio Nabokov le acerca a Kubrick en 1962 cuando le escribe y duraba en su primera versión nueve horas y media. Eso quiere decir que la adaptación de su novela para Nabokov duraba nueve horas y media. Claro que hubo casi más de 20 versiones y múltiples recortes para llegar al guión de dos horas que finalmente Kubrick filma, pero Kubrick respetó este pedido de Nabokov, que era que ese plano de casi un minuto del pie de su objeto de deseo se mantuviera tal como está en el inicio de la película. Y leo ahora el inicio de la novela de Nabokov, que lo deben recordar, les leo un pedacito. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, mi pecado, mi alma. Lolita, la punta de la lengua, emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Recordarán que todo ese primer párrafo paladea y paladea el nombre y lo que a él le produce ese nombre. ¿Por qué traigo a colación esto? Si Lolita va a ser la historia de una obsesión, ya está, desde ese pie que dura un minuto en la película y desde ese primer párrafo que paladea ese nombre, el objeto de deseo corporizado, tanto en el director como en el escritor. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que nos está diciendo es, esto no es un plano general, esta no es una película que voy a filmar a lo lejos. Los voy a meter en el pie de la protagonista, les voy a hacer paladear este nombre, los voy a meter en el punto de vista desde el que les voy a contar esta historia. Y ahí aparece para mí la opción más importante de una adaptación, que es un poco lo que hablaba Juan, que es junto con ritmo, clima y tono, punto de vista, desde donde contamos una historia. Y desde ahí se empiezan las adaptaciones y ya vamos a hablar después de qué pasa cuando un mínimo corrimiento en un punto de vista puede hacer un estallido en una adaptación, puede cambiar el género, puede cambiarlo absolutamente todo. Entonces, en los primeros planos de una adaptación, si está bien hecho, lo que hace es con un puño en la cara meterte en el universo de lo sensorial, no de lo conceptual. Esto que hacen Nabokov en la novela y Kubrick en la película es un puño en la cara diciéndote, yo te lo cuento desde acá. Y esto es sensorial. Y lo sensorial tiene el poder de lo arquetípico, de lo que te golpean lugares desconocidos y de lo que es más difícil salirse. Por eso la potencia de que estas cosas ocurran. Pensaba en esto de relación a las adaptaciones, que en mi caso son dos y media, pero en realidad lo último que hice incluye un fragmento de adaptación, aunque no es estrictamente una adaptación, no son estrictamente adaptaciones en el sentido habitual del término y voy a explicar un poco por qué. Yo, partiendo de esta idea de que la literatura y el cine son lo mismo, la adaptación, según este concepto, sería como algo medio inútil, ¿no? Porque por qué adaptar algo si es algo que ya se hizo, por qué hacerlo de nuevo. Es como... En ese sentido podríamos pensarla más como remakes, como adaptación. Entonces, uno no va a hacer lo mismo si no va a hacer otra cosa. Y en el caso de Los Suicidas, yo sentía que era una novela que... Sin haber investigado, sin haber leído nada de lo que Di Benedetto había escrito sobre su propia creación, porque no había mucha información en ese sentido, sentía que era una novela, en cierto sentido, como incompleta. Para mí, por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido adaptar Zama, que es una novela que acaba de adaptar Lucrecia Martel, porque no estoy juzgando la decisión de Lucrecia de adaptarla, digamos, ya sabrá por qué. Porque sentía que era una novela que ya era tan potente y completa y con tanta potencia visual que yo no le encontraba tanto sentido adaptarla. Y en Los Suicidas tenía la sensación y hasta la sospecha de que Di Benedetto había escrito un guión de cine y que nunca llegó a convertirse en una película, entonces lo convirtió casi naturalmente en una película. Había algo del estilo que... Yo me apropié de esa novela casi como si me apropiara de un guión, no como de una novela, que es distinta. También me acordaba de una... Para mí, tal vez, lo mejor que se ha escrito sobre la idea de adaptación es una crítica de Eric Romer, un escritor, también con muchos vínculos con la literatura, un escritor francés, un cineasta francés, que escribiendo sobre la adaptación de Moby Dick que hizo John Huston, él dice que el error de John Huston es la inutilidad de adaptar esa novela porque esa novela, a pesar de que está escrita en el siglo XIX, ya es, por su potencia visual, una película. En el caso de Ocio, se dio más... La idea de escribir la novela de nuevo desde un lugar de amistad, digamos. Sobre todo Alejandro Lingenti, mi co-director, muy amigo de Fabián, yo me hice amigo de Fabián también y fue parte como un juego de amigos para adaptar esa novela. ¿Me están yendo de golpe? No están de acuerdo. Y en este caso, que ahora les presento el fragmento que vamos a ver, surgió a partir de un concurso la idea de generar un documental a partir de la obra de Leopoldo Marechal que había sido un escritor que yo había leído mucho en mi adolescencia y me había fanatizado mucho y después olvidé por muchos años. Y quería hacer un homenaje específicamente a Adán Buenos Aires que es su novela más importante. Y me tomé el atrevimiento de adaptar algunas escenas, pero yo creo que el propio documental, a pesar de incluir una adaptación de algunas escenas de la novela, en esa decisión de adaptar solo algunas, y en la propia película se habla de una adaptación que no llegó a ser Manuel Antín, a pesar de haber estado muy cerca, estoy de alguna manera planteando esta idea de la inutilidad de adaptar una novela como Adán Buenos Aires. En ese sentido la incluyo dentro de estas novelas totales con una potencia tan grande que se pierde un poco de sentido adaptarla. Puteé bastante con la adaptación. Primero porque no me preguntaron nada y me molestó mucho que... Bueno, era una época fea mía, tenía varias cosas en falsa escuadra, digamos, pero estaba muy enojado. Después cuando vi quiénes eran los actores, y digo, la reputa madre, todo el mundo cobra mucho más que yo, que a mí se me ocurrió la cosa. Esa sensación es una mierda. Me invitaron al rodaje, medio los traté mal y les dije, me da vergüenza hacer... Voy a estar limpiándole los autos a la gente ahí, ¿viste? Después me enteré que me venía un porcentaje por recaudación, así que, bueno, no sabía. Yo vengo del campo, viste, vengo bien de afuera. Así que sí, la putié bastante. Tenía otra cosa para decir al respecto. Bueno, ya va a venir. Total que... Me mandaron el tráiler cuando vi que iba avanzando gente que había ido a ver la filmación de la película y qué sé yo. Me iba envenenando cada vez un poco más y sintiéndome un poco para el Lord Tomás. Después, eso llegó a un pico que fue cuando me... Alguien me acercó el tráiler que empezó a salir el tráiler en YouTube, qué sé yo. Y no lo pude ver. Lo abrí bien chiquitito en el chat de Facebook. Abrí el YouTube así chiquitito y no lo podía verlo. Lo escuchaba así a sí y hasta en un momento lo escuchó a Hendler diciendo tenemos que ir... Pienso que podemos ir presos y me quería amartizar un dedo. Pero bueno, cerrando la experiencia también me parecía bien tener estos problemas. Prefiero tener el problema de que alguien haya querido adaptar la novela. Y volviendo a las cosas que leía hay un historietista muy bueno que se llama Daniel Close. No sé si... Para mí es magnífico. Bueno, hay una historieta donde él se queja de una hipotética adaptación de como un guante de seda forjado en hierro. Y bueno, me gusta que el tipo haya puteado lo mismo que yo aunque se salvó para toda la cosecha con lo que habrá cobrado. Y me acordaba de un... Hay un momento en el que Bukowski también cuenta de que lo cagan para que entregue unos derechos y también está reputeando. Y se acuerda de que él un día lo vio a Burroughs caminando en pedo completamente, caminando en cuatro patas por un living y puteando porque había vendido los derechos del almuerzo desnudo en cinco lucas. Así que, bueno, de última digo, bueno, estoy reputeando como putea la gente que me gusta. Para la próxima aprendo a ver a sopar algún mango más. Así que, bueno, después entre que probablemente me volví un poco más adulto se bajó un poco la animosidad. y esto un poco más cuando me contaron, me empezaron a llegar... ¿Todavía no la vi a la película? ¿No la vi a la película? No, no la vi. De neurótico. No, no la vi. No tenemos una sorpresa. Claro. No, mi fantasía es que la voy a ver en el geriátrico en volver y voy a estar diciendo... No van a entender. Eso lo escribí yo. Casi se deje de molestar. Pero, bueno, me llegaron... Y esto se lo dije al productor también, digamos, porque así como puteaba cuando le mandé un mail diciendo que me habían llegado devoluciones de que la película primero estaba buena, que había cerrado, que estaba muy bien y que habían sido muy respetuosos en el recorte y que era un recorte de varias cosas que tiene la novela bien hecho, que cerraba en sí mismo, que tenía una historia, aunque le cambiaba en el final la matemática del recorrido de los personajes era medio la misma. Así que, bueno, en ese sentido me sentí bastante menos insultado y medio me amigué con la cosa. Una lectora me pasó un resumen que estaba bueno, porque es así. Me dice, mirá, fui a ver tu película, le falta porro, porno, aeromodelismo y dolores de cabeza. Pero está muy bien, está muy bien, está muy bien Esbaraglia y, como te digo una cosa, te digo la otra, una mujer le dijo a otra esta película me incomoda mucho. Entonces, yo pensé por ahí si le metían todo el porro, todo el porno, toda la historia, ya se ponía demasiado inaguantable. Así que, bueno, esa es mi anécdota con la interacción entre literatura y cine. Y para mí, hay una gran pelea siempre de qué es mejor, qué es el libro, la novela. En este caso es el libro.